¡Suscríbete al canal! Falta en ataque de Sogerbrand. Cuando ya intenta romper la presión el conjunto melillense. Ahí está. Ya sin ningún problema. Mike Soha. Diego. ¿Jugará en el poste bajo para quién? Para nadie porque le corta la bola Adrián Fuentes. La falta de Diego García. La falta de Diego Chorchari, perdón. Indica uno en Melilla, baloncesto. 40, 39, 1. Arriba. Movilla. Busca a Sogerbrand. Este nuevamente con Movilla. Poste bajo. Recupera. El Melilla baloncesto. Una por otra. Intentaba jugar el aliú. Sobre Mike Soha. Tocó Movilla. Pablo Movilla. Y balón para el conjunto melillense. Pablo Movilla. Una escolta de 19 años. Soha con Víctor. Diego. En zona se coloca el equipo de Paco Aureole. Vamos a ver cómo ataca la zona del conjunto melillense. Con ese triple de Héctor. El rebote para Mike Soha. La asistencia. Qué maravilla. Qué buen movimiento. El rebote de Mike. El paso. El poste alto de Víctor. Y la asistencia para que Héctor anote. Se pone ya en 14. Máximo de partido. 42, 39. Máximo votador Héctor. Sonderbrand de 3. El rebote para Mike. Ahí. Poderoso. Ahora juega con Diego. Vamos a ver si intenta poner ritmo de partido el Melilla baloncesto. Tiene que ser el que imponga el ritmo. Víctor. Cortando Héctor. Aclarado para Víctor. Imparable. Para Dey. Héctor. El rebote. Para también 2-10. De Paulao. Paulo. Sergio Prestes. Paulao. 2-08. 19 añitos. John cortaba arriba de 3. Uy, qué rebote de Víctor. Pasa a una mano. Mirando al tendido. Un poquito más de concentración. Venga, vamos. Vida aclarado. Se la juega Paulao. Le rompe a Mike Souhan. 2 más para Paulao que está ya en 13. No termina de irse el Melilla baloncesto. No termina de irse el Melilla baloncesto. Diego ahora jugando con uno menos. ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo que acabamos de ver. La zancadilla flagrante. Que no se pita. Y ahora sí el triple de Movilla. En la canasta de 2. ¡Madre mía! Le ponen a la zancada. Es increíble. Le va a la pita técnica a Diego. La técnica va para Diego. La técnica a Diego. Ahí se la ha buscado Dieguito innecesariamente. Y entra John Santa María. Se sienta Diego Ciorciari. 42-43. Momento delicado. El primero que no entra. El segundo que tampoco. Vamos a ver si esto hace que el público también se decante un poquito más. Saca Movilla. Este compaulado. Vamos a ver John Santa María. Cortó Maizoujal. Busca para John. A jugar el Melilla con los textos. Vamos a ver. Dos minutos. Y el público ahora sí que espabila lo suyo. Y aprieta todo lo que pueda. De Ice Eggersson. Alzamiento fallado de Ice Eggersson. Adrián Fuentes. Puede estar en contra de la forma a un lado. Ahí lo encuentra. Más cerca de la canasta. Este se lleva la marca del Thor. La falta de Movilla. 42-43. No se sacó nada positivo de la falta técnica ni los tiros libres. Ni se sacó de la canasta. Y ahora sí la falta personal de Movilla. La primera. John Santa María jugando la bola. Indicando tres. Para Dave Eggersson. Héctor García. Va a la canasta del sueco. Y pone más tres. 42-45. Víctor de tres. Vaya triplazo de Víctor Kutler. Empata en 45. No se lo pensó. Y se va a los 13. Víctor Kutler. Cortavarría. Cortavarría. El último que la toca es el Clínica Rincón. Balón para Melilla. 4-57. 4-57. 45-47. 45-47. Cuando sale Ray. Atención que ahora puede ser momento delicado de partido. La salida de Ray puede dar un aire distinto. La salida de Ray puede dar un aire distinto. Defensa zonal. Muy abierta. Muy abierta. De tres. De tres. Pegerson. El triplo de Pegerson. La mejor fórmula para atacar una zona cuando se prepara Balikoski. Una arriba Melilla. 48-47. De tres. Uno por otro. Cortavarría. Soca la canasta de la adicional. El partido que está loco, 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 loco. Y estaría bien que Melilla intentara o pudiera. Creo que lo está intentando. Se va Víctor, ¿eh? No, no. Dice que no hay mayor problema. Digo que estaría bien que Melilla intentara. Imponer el ritmo de partido. Una cosa ha decidido y otra cosa ha conseguido. Porque se me antoja que es difícil y complicado. Pero bueno. Dos para Souhan. Tiro libre adicional. Habla Doctor Segura con Víctor. Con Víctor Kutber. En el banco. Y Mike Souhan en línea de tiros libres. De momento. Empate a 50. Y Mike que lleva 0 de 2. Bueno, pues ahora anota Mike. Uno de tres. Subiendo Raimundo. La bola. Melilla que se coloca en zona. Y vamos a ver cómo ataca la zona. El conjunto de Unicasa. Corta Berría con la marca de John. La falta de Mike Souhan. Segunda de Mike Souhan. Y no hay bonus. Por lo tanto, balón que va a la banda. 51-50. Rebote para Paulao. Rebote para Sousa. No, rebote para Ray. Bueno, momentos de imprecisión. Momentos de ansiedad. Esto lo da el marcador apretado. Pero la experiencia tiene que ser un grado. Se juega Ray. La bola y anota. Carraimundo López de Minuesa. Con qué decisión y en qué momento se la juega. 51-52. Esta gente. Fíjate. Cantera de Unicasa. Dave Ferguson. Para Héctor. De tres. John Santamaría. Para Kei Valekowski. Se pone en el tapón. Ahí quizás demasiado canta el movimiento. Paulao. Lo dejan tirar de tres. Pues adiós. La falta de Valekowski. Vendemos. Primer de Valekowski. Nos ponemos con cuatro. Balón que va a la banda. Pero a 3-0-1. Vence Unicasa. Perdón. Clínica Rincón. 51-52. Paulao. Remote para Héctor. Corría Maidó. Dave Ferguson. 51-52. Cuando juega la bola Raimundo lo cerrá ahí. Para Contabarría. Corta bien Héctor. Yolo intenta de tres. John Santamaría. Anotó para abajo Paulao. Se va a 15. Y abre la diferencia de más tres. Habrá dos lanzamientos para Héctor García. 5-1-5-4. Rafa Huerta a pista. Se va a sentar John Santamaría. No. Ferguson. Dave Ferguson. Dave Ferguson se va con 0-1-1-1. Cuando anota Héctor. A corta diferencia. 52-54. La anota también Héctor García. Jugando Raimundo López. Con Maís Silisky. Me quedó en el bloqueo. Sacará Héctor García. Como puede tener la cara dura decir que no lo ha tocado. Delante nuestra. Maís Ojalá al banco. Entra Cayo Torres. Y vamos a ver ahí. Se sienta Paulao. John Santamaría. Cuidado ahí John. Con la marca de Raimundo. Sigue atacando ahí. El balón que le llega para Cayo Torres. Se hace falta personal. Hay lanzamientos para Cayo Torres. 53-54. Y Cayo Torres que tendrá que acortar diferencias. Incluso si puede ponerse arriba. Dos lanzamientos para Cayo. El primero que anota. Cayo Torres. Se va a los tres. Su manera peculiar. Cayo Torres de lanzar. Empata 54-1-33. Anota también Cayo Torres. 5-5-5-4. Viendo la bola a Raimundo. Con movilla. Este para Alejandro Navarra. May Silisky. El más listo de todos el polaco que anota. Uno más arriba. 55-56. Asistencia. No era asistencia. Era tiro. Pero bueno. Al final dos para Valekoski. 5-7. 5-6. Uno arriba Melilla. Aquí va a haber mucho partido que cortar. Bovilla. Anotando. Borja solo. Sigue uno arriba. Ahora en ese colchón de esa diferencia se mueve el partido. 12 segundos. Héctor de tres. Uf. Era un triple imposible. Deciden jugar una posición completa. Con los pies en el suelo. El triple del jugador número 12 de Álex Navaja. Se pone más cuatro. Marcador complicadísimo para Melilla. 57-61. Y sobre todo porque en ningún momento el Melilla con los sextos ha podido dominar el ritmo de partido. Gracias. 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 Esta mano. Venga. Gracias. La verdad es que hay situaciones que son realmente ridículas, pero ridículas, ridículas. Bueno, 57-61. Diez minutos por delante, vamos a centrarnos en lo que realmente nos toca. En vez de meternos en nuestras pijadas, nos podemos dedicar a otras cositas. 57-61. Bueno, pues sale ahora a pista Diego. Y va a jugar con Héctor de Diego, Cayo, Valekowski, Rafa Huerta. El público ahora sí se viene arriba y Paco Urioles que planta una zona. Pona que de momento nos está dando unos pequeños problemas. Vale la canasta, canastón de Cayo, asistencia de Diego. Y se podrán acortar las diferencias. Melilla se pone a 59 y tendrá un adicional Cayo Torres. El adicional para Cayo Torres. Anota también Cayo Torres. 60-61. Hay muchos partidos y mucha tela que cortar. Vamos a ver si somos capaces de poner en nuestra defensa. Vale, Movilla. Problemas enormes de rebote. Anota Movilla. Así difícil, difícil vamos a tener. Venga, hay que seguir confiando. Hay que seguir pensando en que el equipo se puede venir. Se va a venir arriba. Héctor. Estos son los partidos que van a hacer grandes al Melilla baloncesto. Diego. Héctor de 3. El balón que no entra. Rebote para Ray. El Melilla baloncesto. En 4 de 15. Ray de 3. Sacando rápido sobre Diego. 60-63. Un tripli no se para de empatar el partido. De momento una de dos porque anota Chocciari. Anota Chocciari. Y acorta las diferencias. A tan solo un punto. 62-63. Otro balón que nos roban. Paco que pide más. Pegarse en la zona. Pero de momento como que no. 62-65. A una canasta otra. Y 3 arriba. Unicasta. Y ahora la presión cada ataque para el Melilla baloncesto. Aunque queda mucho. Balikovsky. Ganó Tabale. El partido que ha entrado en una guerra sin cuartel de francotiradores. Y quizás nos ha costado o nos está costando o no podemos imponer nuestra filosofía, nuestro ritmo y sobre todo nuestra defensa. Tireski, buen tirador. La tocó Diego lo suficiente para que la cosquera. Callo. Y ahora sí jugamos para ponernos arriba. Rafa de 3. Rafa, Rafa, Rafa. Ay, Rafita con lo bien que la había estirado. Me caché la más bien, Rafa. Hay que seguir ahí, hay que seguir. La falta de Callo sobre Raimundo, que no pudo. Falta de Callo Torres. 64-65. Juanma Pista, se sienta Rafa. Ray, la línea de tiro libre. Es el primero que es, lo falla. Raimundo López de Vinuesa. El segundo que sube la nota y la diferencia la pone en 2. 64-66. Entra Adrián Fuentes. Se sienta Ray. Sube la bola Diego. Se prepara Víctor, con 7-16 por delante. Ya quema toda la nave Paco Olmo. Poca nación de Diego. Impresionante. Con empate a 66. A 7-04. Queda un punto. Hay que defender. Hay que defender y rebotear. Falta de Valekowski. Habrá dos lanzamientos. Para Ale Navaja. Joder de Churriana. Se sienta Vale. Entra Víctor. Dos lanzamientos para Ale Navaja. El primero se le queda corto. Y luego le cuento una cosa a ese jugador. Ahora se nota a ese jugador con peor porcentaje en tiros libres de la liga. Llevan 40 por ciento. 60-67. La zona press. La rompe Víctor. Jugando ya con tranquilidad. Héctor. Ahora Diego se busca el bloqueo. Quería buscar a Héctor en la esquina. Se movió Héctor. No se entendieron. Y la mejor reacción es el aplauso del público. 66-67. 66-67. 13-6. 30. Más en fin. Y con la marca de Juan. El bloqueo. Adrián Fuentes. Es que este no puede ir con los codos, hombre. Por Dios. El bloqueo en falta de Ale Navaja. Balón para Melilla. Juega Melilla para ponerse arriba. Sacará Juan Mita Ruiz. Va a buscar a Diego. Vamos que hay que meterla. Vamos que hay que meterla. Subiendo Diego la bola. Con la marca de Adrián Fuentes. Para Cayo. Este para Héctor. Toda la artillería. Todos los tiradores en el campo. Víctor. Cúber. ¡Oh! Madre mía lo que acaba de meter Víctor Cúber. Impresionante Víctor Cúber. El canastón que nos pone uno arriba. Que pueden ser dos. Pero hay que morir en defensa. ¡Hay que morir en defensa! 6-8-6-7. Vale la canasta de Víctor. La falta. Ellos llegan a tres. Falló Víctor. Bueno, pues nos quedamos en uno. 68-67. Joan Cortaverría. Con la marca de Juanma. Un bloqueo. Para Movilla. La falta de Cayo Torres. Cuarta de Cayo. Segunda falta de equipo. La canasta de Paulao. Impresionante. 17. Esto es carne ACB, pero un poquito tiempo. Uno arriba. 68-61. Falta de Cayo. Jugador eliminado. Pregunta si quiere el cambio Diego. Paco. Habla Diego con Adrián. Se la debe. Vaya Paulao. Tiene que tener cuidado Diego. Tiene que tener cuidado Diego, eh. Segundo para Paulao. Ahora sí anota. 18. Juanma. Diego lesionado en esa pierna, pero quiere jugar, no quiere perderse los citantes. Dos arriba ni caja. A pie parado como le gusta a Diego. Rebote para Mike Sohal. Bueno, el balón no quiere entrar. 68-70. Queda tiempo por delante. 4-53. La que le ha pegado. La que no debe perder la cabeza Diego, eh. Estos van a entrar y Diego no tiene que caer en la provocación. Indica Diego uno. Se queja Adrián de que le ha pegado. Paola Paco con el árbitro, hace también su trabajo. No tiene que descentrarse Diego. El partido se va calentando por instante. Corta Barría, Paulao. La corta Sonja. La corta Sonja. La toca el último. El jugador número 14 de unitarse, Alejandro Gortolusi. El público pide todo. Cada vez que da menos. 4-29. Dos arriba. Clínica Rincón. Víctor Kudruer. Diego. Para Juanma. Este para Víctor. La falta de Paulao. Llegan al bónus también ellos. La próxima serán lanzamientos. Ahora sacará Héctor. A Víctor. ¡Wow! Preciosa la canasta. De Héctor García. 18. 70 iguales. 4-0-6. Bueno, ahora esto es auténticamente una olla a presión. Corta Barría. Aguantó Corta Barría y anotó 15. Eso. Con Diego. Dos arriba. Clínica Rincón. Diego. Faltan ataques de Maiz Sonja. En el bloqueo. 70-72. Es realmente increíble el arbitraje. Pero bueno, vamos a entrar en eso, ¿eh? Corta Barría. El rebote para Faberani. No, el triple. El triple de Movilla. Y este sí va a ser importante. 70. 75. Momento delicado. Momento delicadísimo ahora. Si no anotamos. El Paco Olmo lo entiende así. Pide tiempo muerto. Sonja, Lector. 4-18. La verdad que se están disparando las alarmas. Llevaremos ya tres partidos en el que el parímetro... Pues no, no estamos todos los acertados que tenemos. Lo vuelve a intentar. Víctor controla. Todavía estamos ahí. 70-35. Venga. Una de dos nos pone. Queda 2-41. Tiempo muerto de Paco Olmo. Tema delicado. Tema complicado. Vamos a ver cómo se juegan estos 2-38 que quedan. Con cinco más con Melilla. Vamos a ver esto. Y posesión de balón. Tema monumental. Gracias. Gracias. Bueno, pues va a terminar. Termina ya el tiempo muerto. Vuelven a la pista Chorchari, Víctor, Héctor, Juanma, Soujal y lo más importante, también vuelve el público. Bueno, pues va a terminar. Pudo ver antideportiva. Se les ha ido, se les ha ido. Allí sí, antes pitan técnica, ahora no pitan. Ah, el criterio es totalmente ahí, sí. De todas maneras hemos caído en el partido que quería Unicaja o que quería Clínica Rincón y esto hay que reconocerlo al margen de todo lo que queramos. Dos diecisiete, hay tiempo por delante, pero pueden ponerse siete arriba, depende de lo que sea capaz de hacer Alex Movilla. 90%, madre mía. Terro. Anota punto número ocho. Uno más por del siete arriba. Ahora sí, ya se enciende y se disparan todas las alarmas. Lo intenta Héctor de tres. Cuatro de diecinueve. El problema es que ya tiran con miedo los jugadores. Ahora ellos juegan con marcador a favor, uno cuarenta y siete. Adrián, de tres, con vaya triple que se acaba de cascar. Corta barría, con una diferencia de más diez. El público empieza a marcharse. Y la técnica son. Falta en ataque y falta en softball. El equipo desquiciado, ¿eh? Desquiciadito. Espero que May no tiene que entrar en esa guerra. El resultado como está Paco tenía que sentarlo ya. Tú tienes que sentarlo, ¿no? Porque está en la quinta falta, a mí nos habíamos perdido. Bueno, por lo que ninguno quería ha llegado y ha llegado la primera derrota. Y de una forma realmente lamentable, entrando en todo momento en la guerra de este Clínica Rincón. Que han sido dominadores claros de partido. Cuando John Corta barría pueda ser todavía más grande la herida. Vaya Corta barría uno veintiocho porque habrá dos lanzamientos sin posesión de balón. Anota corta barría, se da diecinueve. Anota corta barría, se da diecinueve. Ahora ya es un correr detrás de la bola. Y hacer falta. Uno veintidós. Tercer jugador eliminado. Tercer jugador eliminado. Adrián lanzando. Otra oportunidad para Adrián Fuentes. Dave Ferguson. Se la juega de tres, claro, ya da igual. Ya es tirar por tirar. Cuatro de veinte. Falta de Héctor. A uno cero uno. Ya la gente que empieza a marcharse del pabellón. Y esto es lo que no debe ser, ¿no? Hay que estar ahí con el equipo hasta el final. Anota Adrián Fuentes. Doce. La verdad es que el parcial es de cero, doce, ¿eh? Dave Ferguson. Queda un minuto exacto. Héctor. Debote para Paulao por encima del aro. Totalmente legal. Cuando Paco Olmo el otro día lo comentaba, la dificultad del partido. Ahora yo jugando cuatro chinitas. Víctor que recorta. En fin, ya es apelar a... Treinta y dos segundos. Cuatro de veintiún. Antíos de tres. Pazma que no. Dave Ferguson rebote. Se lleva el tapón. Sacará dos tiros. Y bueno, pues este es... Lanza Ferguson a nota. La nota Ferguson la segunda. Y esto está prácticamente listo para sentencia. Dos segundos le quedarán de posesión. Ellos van a jugar todo... Aguantar todo lo que pueda. La falta de Juanma. No quieren callar ni rebote. No quieren callar ni rebote. Anota Alejandro Navaja. también ganota el segundo hay cambios, se sienta se sienta Adrián Fuente sube Fegerson la verdad que es que no están pitando nada, pero vamos, que no es tema de arbitraje es tema de que hemos estado fuera de partido y ya está Rafa Huerta, Canota 73-84 y ya van a aguantar la bola final se consuma desgraciadamente la primera derrota del Melilla a baloncesto tenía que quizás que llegar no era quizás el momento que Atón nos hubiese gustado pero bueno, ha llegado, ha llegado hay que asimilarla como tal y habrá que pensar ahora en realmente dónde está la afición del Melilla a baloncesto que creo que hay que estar en los momentos duros de partido termina, Alicante también gana en su campo, con lo cual la Copa Príncipe habrá que ir a jugarla a Alicante será el próximo día uno y allí nos veremos ahora vamos a rueda de prensa y habrá que pasar cuanto antes el mal trago de la derrota que siempre es de salar de 7-3-8-4 Melilla a baloncesto perdió y creo que con todo merecimiento frente al Clínica Rincón pero esto no es más que una gotita de agua en un mar enorme y nadie nos va a quitar hasta el momento esas 13 victorias que lleva el Melilla a baloncesto ahora pues habrá que pensar la próxima semana en casa frente a Mallorca para afrontar con todas las garantías el desplazamiento a Alicante para jugar la final de la Copa Príncipe la vida sigue y hay que seguir y levantar la cabeza saludos hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!